En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el gobierno municipal que encabeza el presidente Mauricio Trejo reconoció a personal e instituciones que han servido a favor de la protección civil. El municipio distinguió a sus elementos de seguridad pública y cuerpo de emergencia al realizar un desfile conmemorativo, además de un acto cívico de reconocimiento al personal con más años de servicio en la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como a instituciones educativas capacitadas para actuar conforme a protocolos ante alguna contingencia. Primero, a las 9 de la mañana, inició un desfile por las calles del Centro Histórico, donde participaron agrupaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil, entre agentes de tránsito, brigadistas, rescatistas y policías, así como bomberos y socorristas de distintos cuerpos de emergencias existentes en el municipio. Además, desfilaron representaciones de distintas escuelas de educación básica, principalmente de preescolares con alumnos caracterizados como los distintos elementos que participan en las áreas de seguridad y rescate. Al término del desfile, todos los participantes rindieron honores en la Plaza Principal Sur, donde el municipio que preside Mauricio Trejo entregó reconocimientos a varios compañeros de la Coordinación Municipal de Protección Civil, por años de servicio como José Israel López Valenzuela, con 25 años de servicio, a María Adriana González, con 21, Francisco Bautista Espinosa, con 19, a Óscar Rodríguez Mota, con 18 y a Raúl Tellez González, con 10 años de servicio. Allí también se entregaron reconocimientos y agradecimientos públicos a distintas escuelas, desde estancias infantiles hasta jardines de niños, que se capacitaron para tener sus planes de contingencias de acuerdo a sus posibles riesgos de actuar conforme a los protocolos de prevención y rescate, para realizar acciones de despliegue y evacuación al momento de que suenen las alertas. La conmemoración culminó con la fotografía oficial de todos los involucrados, es decir, los niños y maestras de las escuelas reconocidas convivieron con los elementos y se tomaron fotografías grupales, ya sea en la escalinata de la parroquia San Miguel Arcángel como en algunos de los vehículos de emergencias. Para más de acá, Adrián López.